Bueno, un partido complicado ayer no se inicia como se esperaba, hoy ya por un nuevo día pensando en Venezuela, ¿cómo trabajar en esos errores que se convirtieron ayer para no meterlo ayer? Bueno, sí, yo pienso que el partido de ayer fue un partido complicado para nosotros, tal vez el primer tiempo lo manejamos un poco más que el segundo y el resultado se inclinó a favor de ellos, como nosotros no queríamos, ese es un paso que no queríamos, pero ahora solo queda ir a buscar la victoria este viernes contra Venezuela, que es un buen rival, pero nosotros tenemos con qué enfrentarnos a ellos. ¿Y suele ser todo el encuentro? ¿Qué análisis puedes hacer? ¿Qué errores hay que mejorar por mañana? Yo pienso que por ahí se dio un poco la idea que el profe quería, en algún momento dejamos de hacerla y también Cuba neutralizó varias cosas, tener tal vez un poco más el control del juego en ciertas situaciones y apuntarle a esos errores que cometimos para no cometerlos a este otro partido. ¿Venezuela es considerado prácticamente el lugar más fuerte en el primer grupo ayer derrotó a ICI? ¿Qué conocen de ellos? ¿Cómo atacarles? Bueno, para mí ya todos los rivales son fuertes, por ahí Venezuela tiene un poco más de nombre, pero igual no es un equipo que no se le pueda ganar, nosotros también tenemos lo de nosotros y vamos a ir con todo para buscar esa victoria y que la necesitamos mucho. ¿Siempre una derrota es un golpe anímico fuerte, o más si no te ha ido tanto tiempo para poder recuperarse? ¿Cómo trabajas ahí con eso? No, sí, nosotros estamos claros que una derrota nos duele a todos, pero ya tenemos que dejar eso atrás porque si viene un partido muy importante para nosotros, que es ahora el de viernes, que es todo o nada y nosotros vamos en busca de eso. El equipo tiene que saber que ya pasó el partido ayer y ahora nos focalizamos para el partido del viernes.